cómo anda la banda hoy no hay vídeo de la camioneta pero quédense al final del vídeo porque hay una sorpresa para todos ustedes y no hay vídeo porque hemos adquirido esto que les voy a mostrar lava tapizados marca bta ya lo van a ver cómo se usa pero lleva un depósito que lleva agua con detergente este detergente es marca extraction lo compré por mercado libre sale 1500 pesos son 5 litros va diluido 1 en 30 en el pioncito de la lava tapizados y bueno acá tenemos un gatillo y una expersor y esta es la parte que chupa el gatillo acá donde tengo mi dedo ahí tira agua con el líquido lava tapizados lo guarda todo en este recipiente tenemos acá y bueno primero vamos a empezar sacando las butacas del fiat vamos a mostrarlo también cómo lo hacemos vamos con eso bueno primero vamos a sacar la butaca las dos se sacan con estos dos tornillos mirá apuntame acá hay uno acá y el otro de este lado y tiene dos tornillos salen uno acá abajo el otro tornillo está ahí bueno abajo de cada asiento hay una ficha así que van a tener que sacar se traga con un plano de ahí bueno ahora le damos una aspiradita y volvemos al toque mira a este lado ya está todo aspirado y aquel no y como vemos mucho mcdolland en este auto es mucho mac hay papitas bueno no es guau la mugre que hay esperaba encontrar lo peor pero miren ah y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y se preguntarán si quedó... Si habrá quedado mugria dentro de la máquina... Esto es lo que queda, mirá... Agua negra, eh... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!